Y volvemos Una más de tu grupo favorito Y que se está de moda Falco Amor 2020 para ti princesita Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Un lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Ahora estoy aquí Por yo y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te pides en la cama Que los viajantes Se van a trazar Carta tirada Carta que no puede ser retirada ¡Opa! ¡Placo! ¡Sienta el ritmo! Si te gusta Te la dedico mi amor Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Un lamento boliviano Que un día empezó Y pronto va a estallar Ya nadie hace daño ¡Oh! 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 Voy a ti Porcho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes Se van a trazar Y destrabando leyendas Y haciéndolas un éxito Y la palma está arriba ¡Oh! 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 Y ahora estoy aquí, puro y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te pese la cama, que los viajantes se van a trazar ¡Suele bonito, Víctor Moreno! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, le estamos a dar! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia